hoy vamos a tirar la ruleta de tal porque me preguntan que es lo que viene en el pase bueno el pase es de por la noche esas cosas también pero la ruleta de la suerte me dice 40 minutos pero tengo esta ruleta de fanfarrones y aquí aquí tenemos skins que para norma energía scratch estar o que serán del pase todas es 15 estas que serán del pase y tenemos doble esta y aquí este doble de lo mismo no así si si son dobles tengo dos ruletas de fanfarrones vamos a empezar por esta madre mía cuantas ruletas cuantas ruletas y cuantas esquinas nuevas chavales toma esta fire de genie y nuevas algunas del pase ala duplicado fire de genie madre mía chaval dos míticas así por la cara toma está el dj mumi el dj momia cuidado con esa guapa guapa y aquí esa es como otra otra streamer parecido y gaya un forzudo un forzudo de circo para luchar contra la contra los leones legendario corrupción madre mía que es eso de corrupción legendario de chavales pero que es quién es esa tío me la tengo que poner ya eso otra vez el forzudo más que más tenemos otra vez duplicada esta chica hay que tirar todas las ruletas que después no tengo opciones para coger más o laborar a la pindíamos y esa el chame nombre ese es un mago también en la máquina está para cortar en piezas vamos a echar otra vez vamos a echar otra se te ha quedado por ahí por salir algunas algunas que he visto esta por ejemplo la iluminara corrupta ya está otra vez hombre este mío es el corrupto todos son todos corruptos todos es que no sé cómo traducir corrupto pero viene a ser como poseídos no como poseídos para halloween nightmare la pesadilla de halloween chaval mister fresh mítico bañado y estren un payaso ahí con que tiene una pinta de ser de miedo el corrupto florian madre mía no hay más chamán madre mía qué peligro qué peligro este está guapo este está guapo yo creo que este por ahora a veces a ver cómo es este tío hasta que la última que va tan que estará tanto yo quiero esa apuesto que tiran hasta que me salga ese lo que tiene hasta que me salga esa que quedamos miedo chaval vamos más todas las esquinas nueve citas todas las esquinas nuevas chavales por los pelos dan danger es un poco de circo no? ese es el hombre bala el hombre bala es ese también es una mezcla aquí extraña entre circo y y pesadilla flu un furry un furry otro furry y otro furry otro furry el galeón este ya me salió el otro creo que es mítico ¿no? pues el corrupto no es mítico oye está ahí está la que yo quería el guay de la muerte blanca chaval esa es la que yo quería creo que ya las tengo todas ¿no? ah no mire me queda ese payaso por ahí el furry me queda un payaso que está por ahí que ese no lo tengo ese ese no lo tengo bueno alguna quedará sin coger chicos no se pueden coger todas a ver esta es la última ya también a ver si sale el payaso para completar ese 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 payaso es la única que me queda ese payaso es la única que me queda vale ahora pues ese payaso ya no lo voy a vamos a mirar vamos a ver aquí esta es la misma o qué no esto es de miedo directamente esta ruleta es de miedo ah son vale vale esta es la de como siempre esta es la de la de claro es que no en el título como lo tienes que evitar esta es la de motes el símbolo del payaso es esta de la ruleta de motes como siempre vale 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 menos mal que ya me he perdido cuantas skins nuevas hay kawaii crystal ball el beso de la muerte madre mía chaval ah pero también hay hay alguna skin por ahí perdida en la ruleta esta de motes que pasa que yo creo que están todas en la otra ruleta ahora lo voy a mirar hay alguna skin por ahí metida mira ves puede ser de paranormal energy eso es una skin no esta es la última yo creo que es la otra que dije que era una skin que estaba mezclada también no es que son expresiones animaciones pisadas es que hay de todo animaciones expresiones pisadas hay de todo y es que esta no lo mire bien pero no sé si la voy a comprobar a ver la skin que tengo a ver debía ser una dejados en cocina era una pisada que estaba por ahí mezclada he dejado sin coger pilísima chicos de estas de estas ruletas que no tiro anda estas son todas básicas son todos épicas vale y aquí está chula esa son todas épicas el corrupto galeón la iluminara esta corrupta la corrupta iluminara cuidado con ella y este es la muerte white death guapa y después este este ya estaba yo creo el cometa flus y este la pesadilla neymar y esta que está guapísima también el pin de amo en banana y este ziji madre mía todas las skins nuevas que se vienen chavaletes madre mía madre mía bueno nos hemos pasado super guay con este vídeo venga anda vamos a a por más cosas hasta luego